¿Tienes tema hoy o...? Mi tema hoy también tiene que ver con esto. Y es que, por un lado, yo he entrado en esto, he entrado en Barrena, reconozco, en el mundo de chupar pezones y en el mundo de lo grotesco, y en ese tema, pero hay muchos... hay muchos Juan Ignacio. Ah, vas a hablar de Juan Ignacio la persona, ¿no? No Ignatius el personaje. Aquí te voy a decir una cosa. Como Ignatius, Ignatius no es mi nombre auténtico, yo me veo como el mascarado de cierta... Decepción. La decepción. Dios mío, ¿por qué he dicho esto? Como Ignatius me veo como el mascarado para atreverme a hacer estas cosas que yo soy un tío más bien tímido, te lo juro. Pero aquí como que te desenvuelves de esa manera. Existe Juan Ignacio, que es mi auténtico nombre, y luego, este fin de semana... Juan Ignacio tenemos que decir que la gente que le conoce, Juan Ignacio, y no es broma, es la persona más amable, tímida y cariñosa posiblemente que conocemos. Eso es cierto. Te voy a decir una cosa, y Jovic, el cómico, me lo dijo ayer, que estuvimos juntos. Los psicólogos dicen que el equilibrio no es una sola línea. El equilibrio son dos líneas. Y cuantos más juntas están esas líneas, más equilibrado está. Yo no soy capaz de juntar esas líneas. Mis dos líneas están muy separadas. Por un lado está el puto loco, y por otro lado está Juan Ignacio, el chico tímido y gordito de Tenerife. Entonces, esas líneas no las consigo juntar ni de coña. Este viaje que hemos hecho a Palma de Mallorca, nos hemos dado cuenta de un tema. Existen dos tipos de Juan Ignacio. Está el happy Juan Ignacio, que es el habitual. Es el habitual. Yo soy muy risueño, y sí que no me cuesta nada entrar en esa onda. Al contrario, pienso que es mi manera natural de estar en el mundo. Pero existe un angry Juan Ignacio, ahí vamos, que se le puede calificar de animal mitológico. Nosotros no lo hemos visto. Solo hemos oído narraciones de angry Juan Ignacio. Existe, existe. Es como el unicornio azul, como un trébol de cuatro hojas. Existe un angry Juan Ignacio. La broma era que en este viaje nos pasaron varios angry Juan Ignacio a pocos metros de David y Bor. ¿Y qué qué? De repente hubo un momento angry Juan Ignacio y ellos ni se percataban de eso. Hace poco me pasó... Yo, vamos a ver, soy una persona desequilibrada, lo reconozco. Si tú ya eres así, si tú ya eres así, solo basta que te dediques a la comedia, a subirte a un escenario para aguantar la presión de mucha gente mirándote. Ya eso ya es la chispa que ya enciende la mecha para que explote la bomba. Bueno, pues yo hace poco perdí los nervios, fui a una gestoría que me recomendó... Ignatius en una gestoría. Yo en una gestoría. Ahí todavía a nivel Ignatius. A nivel Juan Ignacio. La gestora necesitaba que yo renovara el PIN de mi DNI. Y dice, vete a una comisaría a renovar el PIN. Fui a la comisaría de la Plaza Luna en Madrid y bueno, la primera opción falló. Me dijeron, no, esto ya no lo tenemos aquí. Tiene usted que dirigirse a la comisaría de la calle Leganitos. Un pobre Juan Ignacio. Bueno, pues voy. Todavía era el happy. Todavía resueño. Todavía era el happy Juan Ignacio. De ahí me mandaron a la comisaría de la calle Princesa. Ahí ya explotó. Pero mi problema es que yo, como la gente no me conoce en ese tono, no me puedo enfadar y que la gente me tome en serio. O sea, yo me exploté en la comisaría de la calle Princesa. Exploté. En plan, y la gente me miraba aguantándose la risa. Y te lo juro que cuando llegué a la calle Princesa y me dijeron que no tenían las máquinas donde yo puedo renovar a la tercera cuando me dijeron tiene que usted ir a una nueva comisaría que está en la plaza de Alonso Martínez. Ahí ya fue como diciendo por favor que haya una persona amable que me diga dónde están esas máquinas. Y ahí mi truco es o yo no lo sé hacer de otra manera porque tampoco yo tengo mucha experiencia como Angri Juan Ignacio. Pero mi truco es decir las palabras más amables con el tono más desagradable. Y era por favor una persona amable ahora mismo necesito que me indique dónde están esas máquinas. La chica que a lo mejor hasta me había reconocido estaba así como aguantándose la puta risa y mi fallo y mi fallo como no sé mantener este tono es que siempre cuelo una palabra que desantona. Entonces digo por favor que haya una persona amable y simpática que me diga y yo mismo me doy cuenta y digo ¿por qué dije simpática? O sea que no viene a cuento. Entonces entro en barrera Mola porque además el Angri Juan Ignacio es que anula absolutamente el acento canario. Sí, habla en castellano ya habla. Un señor de Palencia enfadado. Por favor que alguien me diga dónde están esas máquinas. Una persona amable a mi lado. Un buen samaritano por favor. Bueno pues el otro día a lo que te voy nos pasó en el viaje de Mallorca estábamos en el aeropuerto y teníamos que acceder después del control de seguridad. Pasan Queque y David y yo creo que ellos pasan sin ningún problema y yo y digo bueno pues allá voy y veía que ellos cada vez estaban más lejos de mí y yo no me aclaraba yo no me aclaraba porque tenía en la pantalla del móvil tenía el código de viaje con el que ¿cómo se llama? El código BIDI que es aficionado al Betis en los BIDI ¿no? Eso es de Sevilla Ah vale BIDI es la mujer de Rajoy Ok Ya está no hagas ningún Este paréntesis lo cerramos aquí Bueno pues yo quería acceder y veía que no era capaz y digo joder si Queque y David lo hicieron porque yo no y no era capaz de poner el código de cierta manera para que me diera acceso y yo ya y la azafata yo la miraba y no venía a ayudarme y yo señalaba digo señora que mis colegas que les estoy perdiendo de vista que no puedo estar a más de 20 metros de ellos Por ley Por ley Y ella me miraba también aguantándose la risa y yo que la ve Angry Juan Ignacio y David Espaldas sin verlo digo se lo están perdiendo otra vez al Angry Juan Ignacio y yo llegó un momento que cogí el móvil y lo puse al revés digo pues ahora te jodo yo a ti a ver quién se está riendo de quién y me hacía el tonto digo es que no sé dónde está el código de barra es que no tengo ni puta idea si usted no me ayuda no tengo yo que saber más que usted para poner el láser de cierta manera que me le hago y la tía no se movía no se movía y llegó un momento que la miro y le digo pues usted dirá pues usted dirá no hay manera de enfadarme y que la gente me tome en serio es que no tengo experiencia en ese terreno un aplauso para Ignacio por favor Angry Juan Ignacio gracias y que no lo hemos visto para que S3 απadarte sub博 gracias a elas Gracias.